Tarde como siempre El amor llega a mi vida Se me escapa el tren y el barco que salía Y me quedo sentada mirando la bahía Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Y es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Y nunca serás mío Si te hubieras conocido ayer Yo me habría hecho tu mujer Si te hubieras conocido ayer Junto a ti vería el amanecer Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Y es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Porque sé que me amas Y nunca serás mío Si te hubieras conocido ayer Yo me habría hecho tu mujer Si te hubiera conocido ayer Junto a ti vería el amanecer Junto a ti vería el amanecer Junto a ti ver sí Junto a ti verán